Música Eso es más peligroso Porque hasta la cama le doy sopa de muñeca Lo siento, risito de oro Hoy la casa está llena de osos Ay, pero eso es repetida Provoca de que este no le tome foto Y vaya de huida Ay, sí, es que este es goloso Dice, pega brillo y viene de amarilloso De amarilloso, claro Cuando viene ya te brilla Casa de osos y caperucitas sin las sillas Es más, y claro Cuando viene, viene en fama Casa de osos y caperucitas se durmió en mi cama En mi cama tiro un estilo improvisado Porque los raperos malos yo siempre los he matado Imagínense que me toca un rival tan fracasado Que de la primera ronda ya vino paqueteado Paqueteado, pero de qué va a hablar Dice que trae el brillo y yo lo vine a ensuciar No importa, que no la van a ver Hoy en día vine a enseñarles lo que un norteño puede hacer Claro, claro, y todo te lo puedo aceptar Aceptar que eres muy bueno y que puedes aquí pasar Pensar que yo porque ando esto, tú puedes ganar Si aquí dice, picha mami, vaya a jugar Fortnite No hay usted, idiota, lo exijo Va a saber que sé que eran siempre mi crucifijo Este es DC y este viene con Marvel En el universo del rap, ambos son mis hijos Vamos a ver qué dice nena Este es el típico que se pone Supreme y la compió en Pixar Suprema Porque sabes de que yo aquí lo coloco No me hagas estos papi, listo pa' la foto Listo pa' la foto, claro, muere, pego a Doom Es mi hijo, claro, porque me llaman el Boom Es más, y claro, cuando viene ya lo vi Este es el Big porque es mi hijo, Boom Y los Comix Los Comix Tiro el estilo en este free Porque a los raperos muy malos saben que yo los reviento La rima tan buena tengo el talento Este es de Marvel Porque en Capitán América su nivel quedó en el tiempo Que somos sus hijos y lo está imaginando Piensa eso, porque está alucinando Este de nivel ha dado poco Se imagina que somos sus hijos por esa pinta de loco No importa ese rap, pero mira, se siente en casa Mira cómo este viene y aquí ya los arrasa Me tomas una foto, métele más enfoque Te meto una ráfaga, directo pa' tu cara Pero tengo el Jutsu, o sea, soy Tobi Man Porque en serio su rap, yo lo vi mal Este habla de los cómics Yo soy como Watchmen Este está escrito con Comic Sans Espérense, lo hago aquí atento Soy el Doctor Strange que tiene la gema del tiempo Porque sabes de que aquí yo los veo No hablen de Marvel, estamos en Coliseo Coliseo, claro, normal viene ya la mata Cómo me hablan del tiempo si me conocen como rata Es más, y claro, cuando viene con certeza Me conocen como rata, o sea, sin mí nada empieza Sin mí nada empieza, pero vengo en este track Porque hace el rap, pero muy malo Yo sí lo puedo matar Todo está sincronizado a la hora de rapear Él con la cámara y usted con Marvel Porque yo me siento flash De ráfaga habla esta escoria Lastimosamente al celular Se le acabó la memoria No importa, aquí vengo a entrar Saben que en este momento habla de Marvel Porque no tiene que hablar ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aplausos! ¡Vale, vale! ¡Petacurado! ¡Vamos, Petacurado, hermanos! ¡Vuela! ¡Vuela, papi, va! ¡Vale, jurado! ¡Decide! ¡Uno de allá! ¡Uno de ustedes! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah, cabrón! ¡Las! ¿Dónde están? ¡Oh, no, espérate! ¿Ellos tienen dos? ¿Ellos tienen dos? ¿Los otros dos? ¿Están igual dos? ¡Sí! ¡Tranqui, tranqui! ¡Ah, escravista, mano! ¡Carnal, carnal, tranqui! ¡Yo cuento! ¡Cámara, ustedes y ustedes! ¡Va a réplica! ¡Vale! ¡Un aplauso para... ¿Cómo te vas, hermano? ¡Lard! ¡Lard y... ¡Lard y Rigo! ¡Un aplauso para Lard y Rigo! ¡Va a réplica! ¡Elican a uno! ¡Elican a uno! ¡Elican a uno! ¡Vuelvo! 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 ¡Cámara! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Dame la base, hermano! ¡Dame la base, hermano! ¡Dame la base, hermano! ¡Con todo, hermanos, eh! ¡Puta! ¡Sáquense la caca! ¡Volvo! 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 ¡Dale, dale, man! ¡Dale, dale, man! ¡Vamos todos al... ¡Tres, dos, uno! Y viene Blas, porque su rima ya se baja No es batalla de Big Boxes, aquí yo no ocupo cajas Es más, y claro cuando viene en estribillo No ocupo cajas, ocupo vamos y pego a los platillos Pega a los platillos, pero este es mi coliseo En serio, que hoy yo gano siempre este torneo Él hace Big Box y sabe que lo más feo Lo que yo hago para improvisar, él no lo hace para un torneo Lo hago para un torneo, claro viene con cinismo Es más, porque me criticas si vos haces lo mismo No pueden negarlo, no liegas en la instrumental No niegues un torneo, claro en la internacional En la internacional voy a continuar con el rap Este mal siempre lo hace mal, viene el capataz Backbang, soy el Big Bang, ahora de Big Box más Pega el sub bass, pego bombo y caja, bombo y caja Bombo on the bass, es más claro viene, porque ya no lo veis Bump it on the bass Bump it on the bass, pero no sabe cómo se hace En serio, mi rap mide como mil acres Esto es una masacre Habla de Big Box y yo acá vengo con estilo Toma masacre Tiempo, 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 tiempo Vamos, que está jurado, jurado decide Tres, dos, uno Apri, un aplauso para april por favor Un aplauso mi carnal Un aplauso mi carnal